Y tres apodos. Cuatro apodos, ponemos de coronas. La parte de arriba del castro y dos colores. Para mí la parte de arriba del castro es igual y tres apodos. Ruedes de estrellas, payaso de la clase, un apodo, y degradado floral. Un color rojo. Yo llevo dos días que no compro nada. Yo creo que se me ha quedado solo los apodos y ya está. Un poco más tiene que haber. O se repite o no sé. No entiendo. Mucho apodo, hay poco traje, han puesto. Esto. Folgáis. Yo creo que me ha salido el F, macho. Coño, ¿verdad? No tienes ninguno de los dos. No. Tienes los pantalones, solo tienes un pantalón, ¿no? El negro. Sí, el pantalón del negro. Y ya está. Y ya está. 59, 60. Alturas de vértigo. El martín, tío. ¿A la lobos? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está borracho ¿Qué viene? Que no... Ericka 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 Bueno, pues una vuelta extra Ericka Ericka No me han pegado nada aquí No me han pegado nada aquí A la punta Ericka 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 ¿Tienes un loro? Sí, tengo un loro, esta vez que es un mal pobre solo que no tuvimos en la cabeza Ha pillado la manía de quitarse las plumas del pecho le compramos un líquido y todo para que no se quiten las plumas pero es que para que no se quiten las plumas tienes que estar las 24 horas con él tocándole un rato que estés en el salón y estés dentro de la tele y ya se empieza a quitarse las plumas es imposible necesita 24 horas, atención y está en el salón, hay gente que nunca está solo, pero estamos echando la tercera Lupin, si no nos habríamos salido espero, espero mira la tienda mientras, así productos de calidad el T-Rex tengo el T-Rex, ¿el verde o azul? ah, pues no sé, el T-Rex pero el color a ver ten 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 azul parece vale pero tú no te vas a quitar el traje de chamulay amarillo? como aquí ya preparado estamos esperando con el traje de chamulay yo el del arroz no me cambio, por nada ya me van a tirar hijo de puta se ha caído la plum no me levanta, no se me levanta me tiro te han tirado te han tirado he podido evitarlo pero se me ha quedado un muñeco tonto y no se me ha levantado es que te ha gastado el tío yo no se como va a gastar el tío no estaba ni cerca yo de la dieta no me ha gastado la dieta tío de puta no estaba ni cerca yo de la dieta me ha gastado toda la dieta tío de puta pero ya no shut up esto quiere ver al pollo a ver como esta el lucas que si me dejase cogerle el cabrón pero es que no deja cogerle solo me deja rascarle la cabeza y ya esta el rebelde pobrecillo aros tan chiquitín es que mi loro se llama lucas si te hablan de lucas aquí estoy no que sea malucas se ha picado se ha picado como que no se lo ha hecho el hombre solo lo que pasa es que lo hemos visto pasar por la taja ahora ha abierto la jaula si si pero que es en el ala tiene aquí en la pala se me va a traer arriba del todo tiene como un corte ahora cualquiera me corta para verlo ya y es que la cosa es que no lo he escuchado gritar ni nada no lo he escuchado hace guaja y 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 Muchas gracias, José Manuel A por el halo Tírate, cabeza Uy, me la he quitado azul Me la van a quitar los amarillos Vamos, vamos, vamos No, amarillo, cabrón De que es rojo, ¿no? ¿Te tiras? Vale Yo hablo como si me estuviesen escuchando Le digo, al otro te tiras Es que había dos alos, digo, pues si se tira Me iré para el otro, ¿vale? Me he olvidado ponerla A ver 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya está Pues como no coincidamos, Lucas Que le deja a la vez que le demos nosotros Una vez me pasó con Con Giro Con un chaval me pasó ayer Que lo dimos a la vez y coincidimos ¿Esto qué, semifinales o finales ya? ¿Has echado? Anda, coño, la final ¿Cuál os ha tocado? Montaña Montaña, Majarita La tuya Bueno, la mía era la primera temporada La segunda no No, no Me como siempre una bola amarilla, tío O dos O tres Al arroz Vámonos Arrocito Somos chinito de la suerte Yo tengo el cochinito de la suerte Me han retenido los cabrones A loco, a loco Fui la última Cáese cabrones Cáese Cáese No, a mí no ¿Qué te he dicho? La bola asesina, tío Toma ya La bola asesina Y viene desde abajo para arriba, eh Quita, cabrón La ha remontado para arriba Oh, qué pena Que baja La va a pillar el gordo No ha cogido nadie ¡Toma ya! ¿La ha pillado desde el aire? No la he tocado Si no he tocado la corona No, no, no Yo te vi a medio metro de ella, eh ¿Ves? ¿Cómo era la tuya? Mujer de poca fe Pero es que no la has visto, Lupi Que tenía dos por delante Y yo no llega la corona Y si toca el aire Y me la han dado como cogida Nani Yo por eso, cuando ha dicho Ya está, digo ¿Cómo? Y había medio metro No, no, mi pantalla igual Tenía como dos pasos Increíble Ya haces las garras Y te escupe ¡Uli! ¡Ya está! Toma no pararme El chino es el que ha agarrado Encima que es compañero del arroz Lo que ha quedado en resiembra o algo Está agarrado Y se ha caído él Y se ha caído él El destino ha querido que juegues, Lupi Mi consciencia me dice que te toque la lotería Que te toque la lotería Pero tu maus te dice Sigue jugando Sigue jugando Así llegamos aquí a la final los tres Sale un festival Elante ha salido mal de boca, ¿no, Lupi? La ha quedado el pobre Mi consciencia me dice que te toque la lotería Que te toque la lotería Pero como no toca Yo digo eso también Pero tampoco la he hecho Yo juego con los del trabajo Juego A ver, jugamos cinco euros a la semana O sea que Vale, vale, vale ¿Te ha pasado quién es el que está acá en la mía? A ver, mano O sea, te ha pasado igual que a mí, tío Que nos ha mandado el gira-gira para el otro barro No ha girado para el lado contrario Ya Tío, me está llevando La horda ¿En serio? Un milagro No puedes ir ya acá porque Porque, porque, porque Muy mal ¿Qué pasa, güey? ¿Qué tal el impagenshin? ¿Le estás dando caña? Un día es que ya te la has pasado Capaz eres Balanzo, balanzo Balanzo Hostia, fruta ¿Te has pasado ya el genshin? Y ahora otra vez al warzheim ese El fuego sin fin El que nunca acaba Está empezado distinto, ¿no? Sí Y no hay que llevar ya Al turrón Es que si me lo digo Me falta algo Me ha puesto de pie pero no sé No sé qué idea es Sí Joder, cuando sabes el primero y no te tiran Qué bien se juega esta pantalla Ya, me lo ha sobrado No, no te tengo nada Yo me lo he enamorado No, no sé ni qué día es hoy Miércoles No, de número, de número Ah, 28 De octubre estamos todavía, ¿no? Sí ¿Y de qué año? Hoy El 2019 Coño No se dan cuenta que van a salir en el 2017 Que me haya caído en la última Cuando iba a entrar Iba a primero o segundo Y me he caído yo solo Como un auténtico Arnold ¿Arnold? ¿Es de nave? ¡No! Bueno, ¿qué? ¿Se sube la mierda esta o no? ¡Ese! ¡Hala! ¡Soy peligro! Lo bien que iba Otra vez No te caigas De gracia No te caigas ¡Hostias! ¡Hostias! Esto está muy raro No Yo no paso Yo he pasado El 27 No, yo no Yo iba primero O segundo Y me he caído En esta En esta última Antes de saltar amarilla ¿Y qué tal cae por el hueco? Sí Yo solo El mojón No te ha hecho nada Y mientras tanto ¿A qué le das, eh? A las peras del Warframe O Warframe Estoy jugando al Falga y al Susima Lo que pasa es que al Susima No transmito ¿Por qué no? Porque me quiero hacer Unas cosas Para tenerlas hechas Y luego ya si juego por jugar Ya si transmitiré Es que así estoy esperando A mi hermano Para jugar con él Por ejemplo En campaña No te harás ¿Qué no le hagas? No le hagas A mi me tiene muy pica A mi me tiene muy pica ¿Tú? Sí A toque A toque A toque A toque A toque A una dorada No te cojo A mi me sale nada ¿Qué mierda es esta de zona? No he cogido ni una ardoria Es que esto es increíble No me sale nada Es que tío Me sale aquí uno y me queda clavado contra él ¿Eh? ¿Eh? ¿Saltó? ¿No me la ha dado? Es justito ¡Uy! Me cago en la hostia Vamos perdiendo Sí, pero estáis a dos A tres A dos, por eso que Bueno, no la ha cogido Azul tampoco, ahora sí ¿Veis ahí? Ahora vais a una Una por encima He pillado una dorada He pillado una dorada Sí Se la han dado Él se ha usado Él se ha usado la victoria esa dorada Esa es tuya, Maru No, no, no Mientras no os pillen una dorada ganáis Y aunque la pillen Ganáis también Salta, coño Vale, ya lo llevo en mayo A ver Ya está, ya está Ya está ¿Cómo hemos remontado? Pip, 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 pip Un día Vente Semifinal Aquí si no agarran Se hace Si tú quieres hacer un celdo de calidad O si no te golpean Claro Aquí tu enemigo Son los moñigotes estos A la robo No se hace cuando va andando despacito Qué salero tiene Qué arte Sin abracitos Ah, sí Sir abracitos Señor abracitos Señor abracitos Madre mía Si es que no me veo Solo me veo el sombrero ¿Cómo me dices a mí? Estás tu enamorado ahí arriesgando Ustedes las emociones fuertes Seguir al límite ¿Me darás miedo? Estás saltando Aquí, voy a decir ¿Dónde va el loco ese? Uy ¡Hola! Han saltado Desgrasado Sí Se han saltado Están dando para arriba Tío, no entiendo Bueno, yo hice una parecida En una final Quería al cuadrar En vez de saltar Y me fui de lado Los saltos El troleo De Ruti Ahí está el cuadrado, ¿no? Sí, sí ¿Qué le ha de saltar? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Me he equivocado de botón Esa encima la saltaba y todo El palo que no Uy, el pollo Se ha tirado mucho antes Se ha tirado mucho antes, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí, ¿eh? Yo lo he visto caer con dos segundos Falta dos segundos Yo he visto el rondo terminal Y le había caído al vacío A ver si el galio Si cae o no cae Ahí está Ahí está Ahí está Qué cosa más tonta Qué tonta Qué bueno de perderse una final, tío Absurdo Pues ya te hizo aquellas Para finalillas Es que Me sabe más de cielo Pero la Ha hecho un Iván Es que Iván de los saltos Iván hizo una vez Y ya aprendió la gracia Y ya no ha hecho Y no lo ha ido mal No, ya dijo Que ya no hace falta Para los intentos Y seguro que pasaría igual Que te había faltado Y en segundo Va a ser tido Si es que Si es que Si está a cero Y te tiras No, para mí ¡Hala, Ross! ¡Gámbate, Cure! A ver Ya tiene Un auténtico Chinito de la suerte Tocad, matela Tocad, matela Tocad, matela Ya Vaya Me ha agarrado Me ha agarrado Me ha agarrado Me ha agarrado El pudo El pudo El pudo El pudo Se agarró El cabrón Mira Mira Voy a ver Se, Marta Se agarra El pudo Ahí hay un pollo Que le eche el chico Coño Hostia Saltad Si podéis Ir a la otra Bueno, bueno Mira, quedo aquí Pues más inteligente Ah, no Vete, vete, vete Salta, salta, salta Que buena Que buena Vamos a pasar todos Por aquí Es que De hecho me quedo ahí Porque no podía Vas a ganar la esta seguro Porque si no te has caído ahí Ya no te caes en ninguna Ya no, ya no, ya no, ya no Has cubierto que sí, hombre Coño Ya no, no me saltan Un salto y ya está Y me voy a suelo Tengo fe No, que te agarran Como me va a pasarme antes El de game hoy te agarra Igual este ya estoy cagado El hijo de puta Me está agarrando ahí a la peña Mira, ya está fuera El de béisbol Por listo Mira, bata Tú y yo aquí A ver si se caen estos dos ¿Qué está para acá? ¿Qué? Vamos Vale Venga Agarra a ese entre los dos Sí, pero no, no Vámonos lo de abajo Y se pega ahí A ver, mientras no nos falla el salto Y no nos agarren Podemos ganar los tres Es que esto es Sí, sí, hombre Sí, a ver Si no está agarrando Y estáis Mejor La cosa es que no nos falla el salto Ay, mierda Mira Uff Venga ya, tío La que se está librando La papa La papa que está teniendo El que va a ganar va a ser ese Bueno, tú también has tenido mucho antes, eh No, no, no Ya estáis los dos, eh Algunos ganamos o los dos ¿No has mirado el tiempo ahora, Lupin? No, ahora no Que pena Que pena, tío A ver Uy, le me ha caído solo Uy, uff Bueno, me ha caído solo, tío Ha hecho un Un eso de tobillo Me quise Ya está, eh Tíralo, tío Ya está Se me cae solo, tío No he mirado el tiempo No sé cuánto quedaba Pero estaba esto súper Rápido Ya le gané una En Festival de los Altos Y le he perdido el vídeo, tío Venga, voy a jugar la última Anda Que asco, tío Que asco Se te halla solo el puro Estás motivado, eh Pero el salto, tío Yo te he traído todo el lato en el suelo Y ya está ¿Se cae solo? ¿Se alta que ya caía? ¿No lo tengo que ver? El portazo Tengo moto en mi ¡Ah, turrón! Vaya ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Uno se cae ahí? ¿Sí? ¡Vámonos! ¿Tú caerte? No, 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 no Vamos a ver aquí No, 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 no Uy, se me ha quedado haciendo la croqueta Me cago en todo, cabrón Se me ha caído en el Abajo de la cuesta Se me ha caído en la croqueta Solo No, sí Es que soy muy delicado del tobillo Con el cuerpo que tiene el demonio, con esas patitas, pues... Hijos de puta rubichos. Esto es Fall Guys. Clasificados 41 piltrafillas. Para la siguiente rondilla. Vale. Fiebre medieval, a la que todo el mundo le da igual. Al arroz. Míralo, si es que me han llevado. No he estado muriendo ni el muñeco, tío. Me lleva la horda en volandas. Pues mira. Aquí la segunda ronda, F. Es que mira, no tengo a nadie. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Uf, me ha dado la hacha. Quitase, quitase. Pero... ¡Ay, qué hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Me ha agarrado en el tronco, tío. Y me ha tirado. No. No. Yo no voy a pasar. No, me cayó. Bueno. Yo sí que no paso, pero vamos. Qué gente más cerda, tío. Qué cerditos. Tío, joder. No caería así. Qué cerditos. Tío, joder. Dito al lado de la ropa. Por mierda. Madre mía, que justo ¿Qué ha hecho ahí? ¿Estás chocado con el palomo o qué? Yo a la meta y se ha cruzado fuera de la meta No, pues se van a mirar ahí Se ponen allí a mirar En el borde, no sé por qué Pues que miras, que miras No sé qué se ve allí Clasificados 29 pildrafillas Para cuartos de Champions Subirse por las paredes Cuartos de Champions Va por el camino Luego si pasamos Que nos meten un adicto para rematar Así toda la tarde vamos a estar Va por el camino Sota caballo rey, sota caballo rey Sota caballo rey Es que... Que tenemos puesto la sección de todos los modos Joder Llevamos unas cuantas que no estábamos saliendo Nada, mira Vaya, que chupazo se ha pegado contra el mundo Madre mía He ido primero Hijo de puta ¿Me ha agarrado? Un belgaro que me ha agarrado ¿Por qué no? Es que me revienta la pantalla Está aquí Absurdo, tío Haces las mismas cosas Y se te cae solo el muñeco O se pega un cabezazo Así Porque sí Tío Vaya Efe Vaya Efe Vaya Efe Lo había dominido Tío, pero que hace Y mi cara de la tarde Ya no va para allá Tío No se agarra Tío, es que... ¡Aaah! Tío No, porque a veces se agarra y se suelta Tiene que dejarlo apretado Pobre No sabía Es que... Tío, lo vaya a casar yapo Qué desgraciado ¡Qué desgraciado! ¡Qué asco de pantalla, tío, por lo que se sufre! Pero... Pero se sufre por los fallos que tiene que... Pero yo a veces porque agarro... Es que ya le puedes agarrar ahí. Pero yo a veces porque... Agarro... Le di al R2, se agarra, lo suelto y se sube. Y a veces lo suelto y se cae. Se suelta de las manos. ¿Eso por qué pasa? A mí me asusta por eso, porque no reacciona. No hace... No hace lo que tú haces. Incluso ya sin gente a veces. Tú saltas solo. Ya, se golpea. Y te pega la cabeza en la cabeza. No agarra, tío. No entiendo. No he echado nada, no he echado nada. Muy mal, muy mal. No lo arreglan ya, porque es que frustra un montón la pantallita esa por eso. Porque no responde a lo que hace. Semifinales. Y pasamos la pantalla. No nos trolean la gente ni se agarran. Pasaremos a la final. ¿Qué hace el bochador? ¡Este bochador! ¡Qué lindo, eh! ¡Ay, de mi lindo! ¡Ay, de mi lindo! ¡Ay, de mi lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, de mi lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hijo de puta, el Sony Se ha caído la rata Se ha caído El Sony, los últimos saltos más agarrados, cabrón Lo estabas tú tirando Para abajo, ¿no? Cuando ha acabado, le he intentado agarrar Pues acaba el tiempo Estaba aquí intentando matar el cabrón Yo he saltado a uno o dos Que se iban con el palo Menos mal que no me han dado Pues la final Es agonía Tenía que caer algún día, ¿no? ¿No salieron toda tarde? A ver Diez puntacillas Diez, ¿no? Pensaba que era más un poco más Alcurrón Vaya Vaya Está haciendo muy rápido, ¿no? Por un giro me ha hecho un minuto para abajo Hola, gato No me ha salto, hijo de puta ¿No? Guiden, ¿siau? ¿Vís banteria? ¿No? 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 ¿No se vaman ve? ¿No? 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 Toca la almohadera, toca la almohadera Toca la almohadera, ya Me ha hecho el bubeo No, no, no Iba arriba del todo Ya vi, me ha hecho el bubeo Tu puta madre Iba arriba del todo Arriba del todo lo que estaba yo, Manu A mi se me ha hecho... Bueno, yo estaba arriba del todo, pero estaba... ¡Eba, nada! ¡Toma ya! Arriba del todo que estaba Y ve que iba abajo del todo A mi me ha hecho la mierda Toma ya Se la dedico a M. Morán Ya me ha dicho, hola hermosa Marquina Para ti va la coronilla ¡Qué besito! ¡Ya está! Con los putos bugos de mierda, tío ¡Oh! ¡Sóta me! ¿Dónde está? ¡Qué fenomeno! Arriba del todo, sola No había nadie arriba Y es que habían limpiado todo O sea, desde arriba he saltado Y todo para abajo Yo todo los pisos para abajo Yo caía en la antepenúltima Y caía bien Y me ha hecho la mierda esa de un piso y se me ha ido para abajo el todo no si yo voy de arriba de arriba a afuera somos chinitos de la suerte lo autentico chinito de la suerte tocamos de la tocamos de la tocamos de la fiebre medieval la verdad que todo el mundo le da igual ay no gano ni a la chapa 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 chumada gano me ha subido un piso viva para abajo y me ha subido un piso no no guau 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 bajar el portón guau 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 Es de cuando se cae alguno se ve todo el escritor Joder, el Twitter, madre mía Lo que tengo que subir para arriba De no meterme en dos días Bambi ya Me duele la cabeza Es que duermo muy poco Yo de una semana duro muy poco Me he acuesto tarde Me voy a comer a la mañana de la madrugada Y me despierto a las 8 Clasificador 40 filtras Va la segunda rondilla Tocada la madera 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 La madre que te parió Ya tan La madre del cordero 20 por Chenti Casi quedó primer puesto Pero se ha quedado cuajado en la subida 29 filtrafillas Para cuartos de Champions Para cuartos de Champions La escaladora A la que todo el mundo La dobra Lo siento Lo siento Solo juego con amigos A ver si no se me muda Mil perdones Al turrón Y Siiii Ah Yo intento saltar Pero Me ha cogido la horda Me ha cogido la horda La horda Coroña La horda No gorda Corre, corre Que te pilla Nanananananain No vengo Corre, corre Pequeño chamulay He pasado rulos, garrulos Nos subimos para los martillos de todos Corren, corre, corre Pequeño chamulay La gente no hace saltos de profesional Se quedan ahí y lo que hacen es molestar Se tarda más en intentarlo que en saltar un poquito más a la izquierda Es más fácil Aún no le ha salido No, pero la intentaba, a ver, no han hecho la primera Ya, ya Ya está Tu, pequeño chamulay Ya está muy light La cual no van a gustar, tío Típicamente hay allí, tío Pum, pum, pum Uff, la verdad es que está agarrando, le digo el puto Uff, que dado Es pan zurro de la meta Ya Fallos de cálculo Estoy saltado, eh, pero ya he saltado Ya pasaron ya la lava, eh, ya no era lo que era la lava Antes caían como moscas Piñal, ha pillado el truco Después de dos años intentando jugar la lava A mí lo que me jodía de la lava Era más los putos A mí el que me da más por culo Modo tronco, cuando ponen los troncos Tío, se te lo lían, eh Me da gente y te lo lían Ya, adiós Ay, no me han dado el primer puesto Salto a la vez con uno, me han dado 20% Otro chamulay Con los pantalones del novato No me gusta el impare Me ponen un diversión en bloque Puede, puede, pero no Bueno, que la suerte nos acompañe A las puertas Es el día de que nos dejen las puertas de la final Mira aún ahí Pero van ahí tres por medio No me la ha dado Quítate a tomar por culo He saltado primero En mi pantalla, Álvaro En mi pantalla he saltado primero Así no se puede La he pillado Ya estoy picando papel Ay, plata Me han guiado en toda la gara Esta pantalla de tener Una fruta suerte Ya está No hay más Pero yo no sé si esa dorada Se puede coger Donde está el bufón ese No, no, no Siéntalo una vez Aunque sea No, no, no Ahora nadie me salta Han puesto la cuesta esta, Manu ¿Qué truco? Han fallado Ah, la ha cogido Mira, tú a tu derecha Sí, pero Igual que la otra Si ves que la empuja A pesar es más difícil de coger Ahí Mira, detrás de ti tienes una isla de rampa ¿La empuja? ¿La empuja? Sí Joder, la dorada Me había podido poner antes La verdad Me han hecho sufrir ¿Hemos pasado? ¿Hemos pasado? Clasificados Los Rowning retrasados A la finalilla Rowning retro Son retro Son retro Montaña majareta No te vayas No te vayas No me están robando ninguna O no llego Joder, yo Yo no hago más que comerme una bola Siempre me como una bola amarilla Y ya me adelantan tos Va por el arroz Sí, va por la corona No llega Al turrón Somos chinito de la suerte Yo tengo chinito de la suerte No llega Tú no llega Me pilla en contra Me pilla en contra Ya está Toma ya He tenido que frenar El derecho perfecto No me da con nada He tenido que esperar En contra Como siempre Me pilla en contra Como siempre Ahí está La coronita Del Rowning retro Este va por el otro lado Pero el frenado también A mí el acierto es 445 en la que me ha mandado No está nada mal A mí el físico tampoco Desde que me pilla la 4 Yo en la 3 Tengo todo en físico Tengo un par de ellos en digital solo Pero todo digital Pero en la 4 Como eso de coger el disco y meterlo y no poder jugar Tienes que instalarlo Dije, esto ya no es físico, esto es mierda Entonces, ya de ahí Todo digital Así que Pero como... Esto depende de nosotros, de la gente Que no compre los juegos A 80 o en digital y lo bajan, tío Es que la gente La gente No hay de cabeza, tío Pero ahí la fuerza La tenemos nosotros, los jugadores Mira Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 En el chorro Oye 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 ¡Pablo! ¡Pablo ya! ¡Vuelve a mi niño! ¡Vuelve a mi niño! Llegó un talón de agafados. Seremos afortunados. Ahora nos iremos con el Tufu. No te has desconectado a ti ahora, ¿no? Estaría bueno. No, hombre, no. ¿Te ha pasado antes, no, a ti? Sí, en la del Ninja Go, ese más. A ver, que veas que es eso del juego, tío. Y ahí es que da en primer puesto. No, pero a mí me ha pasado tirando. No, si la cosa es que da. Da igual como te dé. Pero que te jode. Me estaba saliendo la pantalla y no me había empezado ahí y me había salido. ¡Uh! 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 Tanta gente aquí, ¿no? ¡Uh! Que tiene Tufu. Pero ahora, tío. ¿Cómo me han infectado a 40 metros? Mierda me caí. Su puta madre. No me veo. No me veo el cabezón. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ay, eso. Hay que cogerlo. Enfestao, enfestao. Corona. Me ha infectado, tío. No está. Me ha infectado. a mí me han pillado a dos metros pero en otro extremo se te tumba el muñeco y no me lo daban así que tú sí que estufa la pantalla está con los agarres que no agarra tío huele a ver la derecha en el final está bien me han tirado tío, que madre mía que te arrastran vivo tío, como te arrastran me han tirado vamos ya saltan está vale qué mierda la derecha mate no tiene mañana Se han caído No se me ha agarrado Sola saltando Es que lo odio No salta Se queda cuajado Increíble Solita que estaba yo En los coches de choque Es que me da una rabia Que agarres estando sola No me molestaba a nadie Y se choca Entramos los dos chinitos Los japoneses Coreanos Los dos rolling retro Mandalino El mío es japonesito Ya está El mío es chino y el tuyo es japones ¿Cómo se come? Yo no he dicho que empieza el chino No me he oído eso Yo te he dicho que el mío es japoneso El mío es chino El mío es con el recolector de arroz El mío no El mío es Ronin Voy a hacer un fútbol Perdí A mi señor Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol De que te vas rodeando Por el horizonte Por esto que no salta montes Y lo celebre comiendo al os Al osito ¡Jala el turrolón! ¡Mira, madre yo! ¡Vamos, por delante! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Uy, no, no ese cabezazo! ¡Uy, uy, uy! Pero entra una, ¿no? Entra dos ¡Uy, va! ¿Por qué la parás así? A ver Espérate Con efecto Con efecto ¡Vaya! ¿Un lazo? Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Eh, no hay portero! ¿Ah, sí hay portero? Yo he visto uno ahí Sí, sí, sí Es que le tapaba la pelota ¡Una, sale portero! ¡Me estoy agarrando! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Oh, qué parado! ¡Para, fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡Vamos, gol con el fútbol americano! ¡De rugby! ¡Mira! ¡Vale, huevo! ¡Vale, huevo! ¡Hasta! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Eh! ¡No, qué! ¡De ojo! ¡Que nos han metido un gol! ¿Cómo? ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Vas a dar el palo, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Golazo! golazo golazo de la entera pichichi golazo del otro vale vale doble de cabeza tiro combinado como visto libere y benji ya está he metido un gol de cabeza con otro a la de lo que dan nuestros camaradas se transforman en estos enemigos a que sale sopa de tropezones mucho chino a que sale sopa de tropezones te imaginas pues no sale montaña majareta que se te va la chaveta gampate suerte al turrón sí porque es en la final yo me he comido una yo me he comido todo como chinito de la suerte el auténtico chinito de la suerte tocan madera tocan madera tocan madera uuh 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 que desgraciadito tu eres teniéndolo todo el auténtico eh quien en el rey ya está ya está toma ya el rolling el rolling y下 ha conseguido un barrojito pipi pipi es el chino de la suerte japonesito de la suerte ¿cuál es el tuyo? 1210 monedas ahora si me voy a comprar esto me voy a comprar el apodo temerario para no salga más me voy a comprar escalador pro me voy a comprar la jurásica esta que me ha salido 40.000 veces hasta me voy a comprar también el cactus para no salga más el chino de la suerte y con esto finalizamos el especial de Ronin pichelado retro ya está